¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? No, me cortaron Elena, tú veras cuando vengan a la policía que es judío de los hermanos. Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Eso daba pena, daba ganas de llorar, que cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Tu madrecita lloraba, ¿y por qué no iba a llorar si le cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital? Ay Elena, ay Elena, todo el mundo llora porque tú eres buena. Hered es muy preciosa, es la reina del arnaval, y es que el malvado por celos su carita vino a cortar. Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Cuando vino la noticia de que estaba en el hospital, el pueblo lleno de rabia al que el hombre quería matar. Cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Cuando vino la noticia de que estaba en el hospital, el pueblo lleno de rabia al que el hombre quería matar. Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Su padre también lloraba, ¿y por qué no iba a llorar si era Elena su hija la que estaba en el hospital? Ay Elena, ay Elena, todo el mundo llora porque tú eres buena. Eso daba pena, daba ganas de llorar, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital. Hered es muy preciosa, es la reina del arnaval, y es que el malvado por celos su carita vino a cortar. Y dice, abusador Pedro Navarra. Te la comiste, Kuki. ¡Gracias, cabrón! Subtitulado por C